Música Dios le dice, porque la traducción dice Aquel que tu sube y lo desconecta de su natural ambiente Pastor que me esta declarando Que hay gente que esta conectada a un ambiente Que ellos quieren desconectarse pero no puede Y ahora Dios te va a dar, te va a transferir la unción a ti Para que tu lo cargue hasta subirlo al altar Tu lo vas a tener que cargar para subirlo a la gloria de Dios Tu vas a tener que cargar lima Ay pero que no puede Y ahora Dios te dice, súbelo, hálalo a lima Tú vas a tener que levantar a alguien que no puede caminar Toma a alguien de la mano, dile de lo que tengo, te doy Aquí estamos reunidos Anhelando tu presencia Santo Espíritu de Dios Ven y hazlo otra vez Ven y hazlo otra vez Ven y hazlo otra vez Porque la misma unción va a comenzar a enseñarte todas las cosas Porque la misma unción va a comenzar a revelar cuáles son tus enemigos Dije, 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 la misma unción Vas a correr a aquellos que te maldicen La misma unción Va a romper los yugos Alguien tiene que decir algo aquí ¿Puedo decir algo? ¿Qué es lo que hace que yo Persevere en todas estas cosas Es que yo no me quede paralizado Con el primer obstáculo que se venga en la vida Porque Pablo después escribe la carta diciendo Que se alegraba porque él logró ver a sus hermanos y logró abrazarlo Porque Pablo no se detuvo el primer obstáculo Sino que él insistió una y otra vez Siempre agarrado de la mano de Dios Sabiendo que tarde o temprano Dios tendría que abrir esa puerta Y los obstáculos tenían que doblegarse a Dios de Pablo Para dejarlo caminar en el camino de Dios Cuéntale al problema Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Y es más grande que el problema Que tienes un gran señor Y es más grande que tu deuda Que tienes un gran señor Que acaba con la miseria Y es más grande que tu deuda